El Senado de la República aprobó en lo general la reforma educativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que deroga, entre otros cambios, la establecida en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La tensión en Venezuela se incrementó tras registrarse enfrentamientos entre militares leales al presidente Nicolás Maduro y partidarios del líder opositor Juan Guaidó. Se reportan al menos dos personas heridas de bala. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho por la aprobación de la reforma laboral en el Senado y aseveró que con ello se cumple el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para firmar y ratificar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 35.719 millones de pesos, en comparación con lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. El Ajax fue contundente y demostró un estilo de juego ofensivo y dominante, luego de salir con la victoria como visitante un gol por cero ante el Tottenham, en partido correspondiente a la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa. Roma, la película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar, llegará finalmente a China, donde se exhibirá en más de 3.800 pantallas. El Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la Revista Ballet, otorgaron a la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera el premio Alma de la Danza, el más importante de ese país y que reconoce lo más destacado de la danza clásica.